Y que no te quede duda, para ti con amor, melodía, melodía, sexual, sexual, allá va acá Perú, de George Paukar y de I.E. Producciones, ahora sí, Fede Lice Carguatocto y Erika Fernández, siempre con su bendición. Ya me marcho de tu lado, ya me alejo de tu amor, porque tu cariño solo destrozó mi corazón. Mis amigos me decían que no eras para mí, que a mis espaldas te ibas con tu amante y no creí. Pero fue una sorpresa, que les encontré a los dos, que se daban cariño, el testigo soy yo. Pero fue una sorpresa, que les encontré a los dos, que se daban cariño, el testigo soy yo. Y en la selva, promotora Cotrina, el pequeño de los eventos gigantes. Dime que mal te hice, para tu cruel traición, si hasta en mis sueños, nunca te he sido infiel. Yo que tanto te amaba, yo que te valoré, lloro de tanta rabia, de haberte amado así. Yo que tanto te amaba, yo que te valoré, lloro de tanta rabia, de haberte amado así. Sufriendo y llorando andaré, pero algún día te olvidaré, tu sentimiento y tu canción. H.D. Producciones Ya me marcho de tu lado, ya me alejo de tu amor. Porque tu cariño, porque tu cariño solo destrozó mi corazón. Mis amigos me decían que no eras para mí, que a mis espaldas te ibas con tu amante y no creí. Pero fue una sorpresa, que les encontré a los dos, que se daban cariño, el testigo soy yo. Pero fue una sorpresa, que les encontré a los dos, que se daban cariño, el testigo soy yo. Yo que tanto te amaba, yo que te valoré, lloro de tanta rabia, de haberte amado así. Yo que tanto te amaba, yo que te valoré, lloro de tanta rabia, de haberte amado así. Yo que tanto te amaba, yo que te valoré, lloro de tanta rabia, de haberte amado así. Yo que tanto te amaba, yo que te valoré, lloro de tanta rabia, de haberte amado así. Y, ahora... Jorges Music! Y ahora... ¡Gracias! ¡Gracias!